Con el lanzamiento de la nueva película de Barbie, todo lo que sea color rosa es tendencia y no es extraño asistir a fiestas con temática de la muñeca más famosa del mundo. Con esto hay muchos emprendedores que han dado rienda suelta a su creatividad elaborando decoraciones brillantes. Una de ellas es Lidia Quiroz, quien estaba en busca de un trabajo con el que pudiera darle tiempo de calidad a su hija y ahora combina la maternidad con su creatividad. Este negocio nació en pandemia, no podíamos salir, yo estaba con mi niña todo el día, entonces yo dije, ¿sabes qué? Necesito hacer algo, siempre he sido muy creativa, muy movida, entonces tenía que darle un cambio a la rutina. Nosotros ya teníamos el tema, ya lo manejábamos, pero sí hemos tenido muchísimas respuestas acerca de este tema desde que salieron las primeras imágenes de la película. Muchas personas recordamos desde nuestra infancia este tema, entonces sí hemos tenido muchísima respuesta, aunque ya lo teníamos, lo habíamos utilizado muy pocas veces, pero ahora ya tiene más auge. Para crear este tipo de arreglo se tarda de 3 a 6 horas y además de la temática de Barbie también nacen de otros personajes, aunque la más pedida esta temporada sin duda es Barbie. Al momento de llegar a montar todo esto que hacemos de preparar cada cosita que va a ir en el set, sí nos toma a nosotros tiempo durante la semana, pero al momento de estar en el salón pedimos por lo menos 3 horas, dependiendo del set, de 3 a 6 horas para poder montar. Ahorita lo hicimos como que sencillo, ahí pusimos algunos elementos y también pues ya lo teníamos, pero sí es importante que se le dé el tiempo y sobre todo cuidar cada detallito y la seguridad de tanto niños como adultos que estén en el set. Me piden mucho que tenga el carro como para tomarse fotos, que tengan accesorios con los que puedan tomar, nosotros les permitimos que los tomen, que tomen sus fotos, que tengan sus recuerdos y sobre todo el color, el color que ahorita está muy de moda, que es algo a lo mejor de repente llamativo, como se había visto en otras temporadas que los colores neutros predominaron y ahora el fucha, el rosa fuerte es el que más nos están pidiendo en colores. Lidia reconoció que para hacer un buen trabajo siempre hay que estar actualizando y adaptarse a las nuevas tendencias. Sí, aparte, bueno hay otras temáticas que ahorita también igual con la película nos tocó con Mario, que también esa temática ahorita tiene mucho auge, también ya estamos preparados con esa temática, entonces nos vamos, vamos en tendencia, vamos viendo qué es lo que se va usando, las decoraciones tienen que ver mucho en tendencia, de repente se usa un tipo de arco, otro, una temática, otra y vamos a ver qué cambios va a venir con la película. Yo estoy emocionada, yo soy fan, entonces pues yo también estoy esperando a ver qué cambios va a haber. Sí, nosotros de hecho pues aquí en nuestro negocio aparte de hacer decoraciones nosotros tenemos una librería, entonces todos estos libros que han llegado pues ha habido mucho movimiento, tenemos mucho movimiento de libro de Barbie cuando pues hace un año por ejemplo no lo teníamos, entonces sí nos estamos preparando con mucho material para tenerlo aquí tanto en la librería y también lo incluimos en las decoraciones, ya con costo extra pues se los podemos poner muchas veces lo hemos puesto como un tipo recuerdo para cada invitado el libro, entonces nos gusta, nos gustaría pensar que este se va a rentar mucho, no sabemos también cómo venga la película, en qué temáticas y si se tengan que hacer algunos cambios de las cosas que ya hemos adquirido, pues lo vamos a hacer, pero esperamos que tenga mucho movimiento. Estamos como Mima Fine Decor, así nos pueden encontrar en Facebook, Instagram y ahí está también nuestro WhatsApp y nuestra librería como mi libro, con Y al libro. Muy bien y ahora déjanos ahora en los comentarios qué opinas de La Fiebre Rosa. Yo me despido, mi nombre es Ashley García con imágenes y edición de Leonardo González para El Imparcial. Gracias por ver el video.